Miren dónde me encuentro ahora, atrás mío tengo el cerro provincia y atrás de esta loma está el cerro Ñipa a 2.340 metros de altura. Mi nombre es Marcelo y si te gustó este cerro ven a conocerlo vamos que se puede, queda poquito, ya estamos en los 1.900 metros de altura, vámonos. Gracias por ver el video. Y nos encontramos con esta linda, siempre está seco y ahora ya está agüita así que fabuloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.